Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. Buenos días a todos. Bueno, yo quiero compartir con vosotros algo que creo que hay a veces que después de una predicación se canta el canto que va justo con lo que se ha predicado. A veces pasa eso en reto. Tenemos tantos cantos que podemos escoger para apoyar a esa palabra que hemos escuchado. Hay algunas veces que el que presenta la reunión sin hablar con el que va a compartir. A veces es como un mismo tema. ¿Os ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? Yo creo que en esta mañana ha sido la mejor introducción que se ha hecho para el tema que yo quiero compartir con vosotros. Yo quiero hablar de esto que Rufo nos hablaba. Rufo nos estaba hablando de, en cierta manera, en cierta manera le podemos llamar una generología. No son de la misma familia, no tienen el mismo apellido. Posiblemente no tenían los mismos genes, pero lo que sí vemos es que hay una genética espiritual. Y esa genética espiritual, ¿sí? Esa es la que en la que todos podemos participar, en la que todos podemos estar. Y todos los que estamos aquí, estamos en este mundo, gracias a nuestros padres. Todos los que estamos aquí somos hijos biológicos de alguien. ¿Amén? Algunos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos llegado a ser los padres biológicos de alguien. ¿Sí? Aquí hay familias, aquí hay gente que tiene hijos. ¿Sí? Hay gente que son los padres biológicos de alguien. Y esto es natural. Esto no tiene mucho misterio. Esto tiene que ver con nuestra propia naturaleza. Esto no es difícil, esto no es costoso. Esto es natural. Es una cosa natural que cuando alguien se une con alguien, ¿sí? Tiene un fruto. Y ese fruto se llama hijos biológicos. ¿Sí? Y quiere decir que hay unos padres biológicos y hay unos hijos biológicos. La Biblia a nosotros nos habla de un capítulo superior a llegar a ser padres espirituales de alguien. Llegar a ser mentores, personas que somos o que podemos llegar a ser mentores de alguien. Personas que cubren a alguien. Personas que dirigen a alguien. ¿Sí? Este alguien puede llegar a ser hijos biológicos, al que tú diriges, al que tú cubres. Tú, aparte de ser padre biológico, tú puedes llegar a ser el mentor de tu casa. Tú puedes llegar a ser el padre espiritual de tus hijos biológicos. Tú puedes llegar a ser hermanos en la fe. Tú puedes llegar a ser el padre, ¿sí? Esta persona escogida por Dios para hacer esta tarea en tu casa y en la casa de Dios. ¿Sí? Amén. Esto es una verdad. Esto no lo podemos quitar. Esto no es natural. Que tú puedas llegar a ser un hombre escogido para ser el padre espiritual de tus hijos biológicos. Esto no es natural. Que tú puedas llegar a ser el padre espiritual de hermanos en la fe. Esto no es natural. Esto es gracias a la bendición de Dios sobre ti. Esto no es levantar la mano y escoger yo quiero ser. Esto es una buena intención. Llegar a querer ser este tipo de persona es importante. No solo con lo que sabemos, no solo con lo que decidimos o con lo que nos gusta o con lo que querríamos hacer es suficiente. Necesitamos la bendición de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios para llegar a ser estas personas que Dios quiere que lleguemos a ser. Yo veo aquí dos aspectos diferentes. Uno tiene que ver con la bendición de Dios que viene sobre alguien que Dios escoge para ponerle como ejemplo. La otra parte de Dios también es que nosotros podamos llegar a ver al hombre que Dios escogió. Que Dios ponga nuestra mirada sobre esta persona que Dios ha escogido para ponerle como mentor sobre nosotros. Aquí hay dos partes. No porque yo estoy bendecido voy a ser mentor tuyo. Tú tienes que ver la bendición de Dios sobre esa persona que Dios ha escogido para ser tu mentor, tu padre espiritual. Esta es una pequeña introducción, pero el libro de Reyes representa muy bien esto. Y yo quiero andar esta mañana en este contexto del libro de Reyes, de los dos libros de Reyes, para poder representar esta introducción. Y sobre todo soportar la que Rufino ha hecho, porque tiene que ver con esto, no tiene que ver tanto con simplemente lo que nosotros escogimos. Si no, siempre tiene que haber un ejemplo para nosotros, en el cual nosotros vemos y aceptamos que esa persona sea este mentor para nosotros. Porque entendemos que Dios le ha escogido para que nosotros estemos cubiertos, guiados y aconsejados. En el día de hoy a esto lo llamamos pastores, o podemos llamar diáconos, porque la realidad es así. Si la Biblia empieza, o el Nuevo Testamento empieza en apóstoles, y al final empiezan a desaparecer, se quedan diáconos, se quedan pastores. Y estos diáconos y pastores son los que hacen la función en día de hoy a la iglesia. Estos son hombres, son personas. Imperfectos, no, ninguno se sube en una silla para proclamar su perfección, ninguno. Pero sí hombres escogidos, sí personas escogidas. Y esta es la obra de Dios que nosotros debemos de aceptar, ¿sí? No tratamos de ensalfar a nadie, tratamos de interpretar correctamente la palabra de Dios. Entonces, para eso quiero que me acompañéis. Yo le he pedido a Javi que muestre ahí una genealogía. Y nos vamos a basar sobre esta genealogía leyendo algunos textos que vamos a mirar en esta mañana. Entonces, para eso abrimos el Libro de Reyes. Capítulo 15 de la primera carta, de la primera del Libro de Reyes. Capítulo 15 de la primera carta, de la primera carta, de la primera carta, de la primera carta. Capítulo 15, y vamos a empezar en el versículo 9. Capítulo 15 de la primera carta, de la primera carta, de la primera carta. Capítulo 15, y perdón, de la primera carta, de la primera carta. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como su padre David. Bueno, aquí tenemos de lo que nos hablaba Rufo. Aquí vemos esta persona, este hombre que nos representa la Biblia que se llama Asa, que dice que hizo lo correcto delante de Jehová conforme a su padre David. Aquí estamos hablando de la cuarta generación. La cuarta generación, aquí la Biblia inspirada por Dios está en cierta manera diciendo que Asa, este hombre que reinó por tantos años en Jerusalén, hizo lo recto delante de Jehová porque hizo conforme a su padre David. Entonces, David era no tanto el padre biológico de Asa, pero David era el padre espiritual de Asa. Y aquí lo que nos está diciendo el texto bíblico es que como Asa hizo conforme a su padre David, aquí podemos entender padre espiritual, lo hizo bien. Si miramos en Segunda de Reyes, capítulo 18. Versículos del 1 al 4. Hay que poner la otra parte de la genealogía de Javi. Capítulo 18, capítulo 18, capítulo 1 al 4. Aquí dice así, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Versículo 3 dice, hizo lo correcto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Aquí vemos otra persona, pero en el mismo contexto. Aquí la persona se llama Ezequías. Y dice que Ezequías es un hombre que hizo bien ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque había hecho conforme a su padre David. Él, este texto, dice que repitió lo que hizo su padre David. Entonces, aquí vemos el mismo patrón. Vemos por cuanto hiciste, como David hizo, hiciste bien a los ojos de Jehová. Si pasamos dos hojas y vamos al capítulo 22 de este mismo libro. Versículo 2, versículo 1. Aquí dice, cuando Josías, aquí nos habla de otra persona, dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Qué raro, ¿verdad? Un niño empezó a reinar, tenía 8 años. Aquí nosotros, cuando tratamos de aplicar inteligencia, ¿sí? Tratamos de buscar en este texto una explicación. Porque nosotros vemos nenes de 8 años y nadie les pondría a reinar, ¿sí? Pero lo que está diciendo la Biblia es que aquí hay un hombre, un niño, que dice que comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Cuando se renuncia en Jerusalén, el nombre de 9 años, el nombre de 9 años, el nombre de su madre era Gédida, hija de Adahía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Aquí vemos otro hombre que hizo conforme a su padre. Aquí estamos en la generación 14. Esta es la generación 14 de David. Ezequías es la generación 12 de David. ¿Sí? Entonces, ¿en qué manera David pudo llegar a ser padre de Asa? Bueno, la cuarta generación imposible, pero la docea generación era muy difícil, casi, casi, ¿no? Imposible, no podemos utilizar otra palabra, no tenemos mal. Y la catorcea generación, imposible. Aquí no estamos hablando tanto de que después de catorce generaciones tú todavía estés y que puedas tener un hijo biológico. No. Aquí estamos hablando de una geneología que no tiene que ver por apellido ni por genes, pero tiene que ver una geneología porque Dios escoge a alguien para ser luz para todas aquellas personas que caminan juntamente o han caminado a través de los años con personas, ¿sí?, que han ido extendiendo el ejemplo de este padre David en este caso. Entonces, tenemos que entender bien esta frase. ¿Cómo su padre David? ¿Anduvo como su padre David? Aunque David no era su padre. No vivieron en la misma casa ni en el mismo año, ni posiblemente, y seguro, no se conocieron ni en vida. Porque catorce generaciones en mucho tiempo, estamos hablando de muchos años que nadie vive, vivían antiguamente, pero vemos en los contextos bíblicos que 600 años todavía, todavía en estos pasajes alguien hizo bien porque hizo conforme a su padre David. Yo aquí veo una relación espiritual, yo aquí veo un vínculo espiritual, yo aquí veo una geneología espiritual, uno genio que Dios ha puesto, y nos hace ser, ¿sí?, de esta misma familia. Y tenemos un ejemplo de cómo caminar, cómo hacer. Esto es honroso, es honroso andar conforme anduvo nuestro padre espiritual. La Biblia a esto le da, le da honor, esto le da honra. Cuando nosotros podemos hacerlo recto, cuando nosotros podemos aprender de nuestro mentor y coger todas aquellas cosas que nos ha enseñado buenas, guardarlas en el corazón y aplicarlas para la vida, esto es bueno. Bueno, si nosotros vamos al libro de los hebreos, para acercarnos un poquitín a nuestra época, porque esto pasó hace muchos años, aunque es un contexto bíblico, todos ellos, pero si vamos al libro de los hebreos, al capítulo 13, ahí vemos un tema parecido, muy parecido, capítulo 13, de la carta a los hebreos, en el versículo 7. Este versículo famoso que conocemos bien y que todos sabemos muy bien, lo hemos escuchado muchas veces, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Acordaos de vuestros pastores. Aquí dice en nuestra Biblia pastores, pero hay Biblia que dice, acordaos de vuestros dirigentes, hay versiones que dicen, acordaos de vuestros guías, hay versiones que dicen, acordaos de vuestros mentores. Entonces, aquí, como he dicho antes, esto empieza en apóstoles, que pasa pastores y diáconos, y los diáconos hacen función de pastor muchas veces. Entonces, aquí nos ha refrescado el texto, y aquí no está diciendo tanto como hizo tu padre David, pero aquí lo que está diciendo es, esta persona, este mentor, esta persona que Dios ha puesto para ser luz, y que tú has considerado como una persona que te ayuda en tu caminar, que te cubre, que ora, que te orienta, dice, fijaos, en estas pastoras, fijaos, estos que os hablaron la palabra de Dios, pastores, guías, que os hablaron la palabra de Dios, dirigentes que os hablaron la palabra de Dios. considerad cual ha sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Aquí el verbo acordaos, acordaos, nos habla de, por lo que yo puedo entender aquí, estos dirigentes ya no estaban, aquí el mensaje es, acuérdate del que te dirigió, aquí ya no estaban acordaos, están pasados, pero sobre todo, dice, considerad cual ha sido el resultado, cuantos de aquí tienen el resultado ya de su conducta, ninguno, no hemos llegado. Entonces aquí está hablando de personas que estuvieron, que anduvieron, que vivieron, que tuviste, que te enseñaron, que te guiaron, que te quisieron, que te abrazaron, que te amaron, que te orientaron, que te aconsejaron, este tipo de personas, dice, considera, considerar es reflexionar, reflexión, si, por un fallo no le pegues una patada, no vale, no es lo correcto, perfectos no hay, pero son personas, puestas por Dios, para llegar a ser, estos padres, estos mentores, espirituales, estas personas que Dios escoge, para, ser luz para otros, la Biblia dice, dice, vosotros sois la luz del mundo, y esto es algo que nos aplicamos todos, cada uno de nosotros, Jesús se lo dijo a doce, y al final había allí una multitud, y escuchando, pero tú tienes que saber, muy bien, que tú eres luz, tú tienes que saber, que eres el enviado, tú tienes que saber, que eres el escogido, esto tenemos que saberlo, la Biblia dice que, el Espíritu, habla en nuestro Espíritu, y dice, quién somos nosotros, amén, esto no es una idea, que viene de una reflexión, de años, escuchando la palabra de Dios, no, esto tiene que tener claridad, en nuestras vidas, y en nuestros corazones, ahora, quiero volver a primera de Reyes, al capítulo 9, que al versículo 1, por favor Javi, puedes cambiar, puedes poner el primero, la primera genología, la anterior, vale, capítulo 9, primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1, dice, cuando Salomón, ¿dónde está Salomón ahí? Pues mira, si ves a David, que es el que está arriba, el primero de la derecha, abajo es Salomón, ¿lo veis? Los que lo pueden ver, ¿lo veis? Ahí, está hablando, cuando Salomón, hubo acabado la obra, de la casa de Jehová, y la casa real, y todo lo que Salomón, quiso hacer, Jehová, apareció a Salomón, la segunda vez, como le había aparecido, en Gabaón, y le dijo Jehová, he oído tu oración, aquí podemos entender que, Salomón, en cierto momento, estuvo orando, a Jehová, y Jehová, le dice en el versículo 3, yo he escuchado tu oración, Salomón, he oído tu oración, y tu ruego, lo que me has pedido, lo he escuchado, yo he santificado, esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre, en ella, para siempre, y en ella, estarán, mis ojos, y mi corazón, todos los días, y si anduvieses, delante de mí, como anduvo, David, tu padre, en integridad, de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas, que yo he mandado, y guardando, mis estatutos, y mis decretos, yo, afirmaré el trono, de tu reino, sobre Israel, para siempre, como hablé, a tu padre, David, de la misma manera, te hablo, a ti, ahora aquí, yo veo, a Salomón, como un hijo, biológico, de David, esta era, la primera generación, del rey David, Salomón, era la primera generación, y aquí, Jehová, está diciendo, como hizo tu papá, con el que viviste, en la casa, como hizo tu papá, tú tienes un buen ejemplo, Salomón, el ejemplo, es tu papá, tú conoces bien, a tu papá, tú viviste, en la misma casa, con tu papá, esto es de lo que nos decía, Rufo, cuando el padre, en la casa, está en orden, la promesa, se extiende a los hijos, amén, entonces aquí, hay un padre, y un hijo, biológico, y aquí vemos, al Dios de la gloria, diciéndole, tu papá, el que ha pasado tiempo, contigo, el que vive contigo, el que te enseña, aprende de él, aprende de él, él es el que te, él es el mejor ejemplo, entonces yo usted, veo aquí, que Jehová está poniendo una tarea fácil, a Salomón, una tarea tan fácil, porque Salomón, conocía muy bien, a su padre, si vivieras, conforme, tu padre David, en integridad, habrá bendición, estaré contigo, como estuve con él, la bendición, que le di a tu padre David, se extenderá, hasta ti, como hice con tu padre, haré contigo, yo creo que este fue un buen ejemplo, de Jehová, a Salomón, Salomón no tenía que salir muy lejos, a mirar, cuál era una vida, que agradaba a Dios, la tenía, en su propia casa, hoy en día, vivimos, un evangelio, donde, vivimos unas iglesias, estamos, donde, parece que esto ya no existe, nadie puede ser ejemplo, de nadie, cualquiera sabe, más que alguien, no sé, hay tanta confusión, donde nadie, quiere estar, sometido a nadie, donde nadie puede llegar, a ver, quién es la persona, que Dios ha escogido, para cierto lugar, y cuando eso pasa, no hay orden, porque la persona, que Dios ha escogido, tú no eres capaz de verla, y eso crea, un problema, en el ámbito espiritual, qué importante es, que nosotros, tengamos unos ojos, muy abiertos, y seamos confirmados, de parte de Dios, de quiénes son las personas, que van a ser nuestros mentores, los únicos, no, aquí no estamos hablando, de someterse a un hombre, no, estamos hablando, de que Dios te habla a ti, y Dios pone en tu vida, quién es tu mentor, para que tú consideres, para que tú examines, para que tú mires, para que tú escuches, para que sepas, cuál es el consejero, esto es, la propia palabra, de Dios, yo cuando veo aquí, a Dios hablando, a Salomón, yo veo a Dios diciendo, Salomón, yo ya he hecho la elección, Asa, yo ya he hecho la elección, vosotros, tenéis, que vivir, y hacer, conforme, vuestro padre David, me gusta a mí, este contexto, me encanta, este contexto, porque, ¿cómo sabemos, que David no fue perfecto? Eso no quiere decir, que no fue escogido, él fue el escogido, y vemos aquí, la catorceava, la novena, la cuarta, la primera generación, donde, Dios está poniendo, como ejemplo, a David, y en todo se utiliza, como David, tu padre, pero que, biológicamente, David, solo fue, el padre biológico, de Salomón, Salomón, fue el único hijo biológico, de David, ni el resto, de los que hemos hablado, eran, hijos biológicos, pero una descendencia, espiritual, y en esa descendencia, espiritual, como en este árbol, geonológico, que nosotros vemos aquí, aquí vemos a David, y vemos una descendencia, grande, 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 muy grande, sí, una descendencia, extensa, donde no solo tiene que ver, con, hijos biológicos, sino también, hijos espirituales, yo veo aquí, a Dios, poniendo a personas, bajo autoridad, cuando a ti, Dios te habla, y te pone una persona, sobre autoridad, tú tienes que estar, muy atento, para entender, lo que Dios te está diciendo, porque Dios, lo que está tratando, es de ponerte, bajo autoridad, yo veo que Dios, está poniendo, a todas estas personas, bajo autoridad, bajo la autoridad, del padre David, tenemos que entender, muy bien esto, todo líder, todo, padre biológico, todo padre espiritual, todo pastor, que no está, bajo autoridad, al final, va a llegar, a ser un dictador, o sea, aquí, hay dos partes, lo que Dios, te dice, a ti, y a mí, de quien es, nuestro mentor, que podamos vivir, si, considerando, a esa persona, que Dios, ha puesto, y nosotros, los que somos, estos padres espirituales, los que somos, estos mentores, los que somos, estos padres biológicos, enfocados, enfoca tu vida, para estar, bajo autoridad, si nosotros, somos personas, que estamos, libres, de autoridad, llegaremos, a ser dictadores, donde estemos, yo creo, que, el centurión, este hombre, que llegó a Jesús, con su petición, este hombre, entendió, muy bien, este contexto, que nosotros, estamos hablando, acompáñame a Lucas, al capítulo 7, y ahí, vemos esta historia, la historia, del centurión, versículo 8, dice así, yo también, soy un hombre, puesto bajo autoridad, yo también, soy un hombre, puesto bajo autoridad, y tengo, soldado, bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, al otro, ven, y viene, y a mi siervo, hace esto, y lo hace, al oír Jesús, lo que este hombre dijo, dice que se maravilló, y él dijo, este es un hombre con fe, cuando el centurión, explicó, como entendía él, la autoridad, Jesús se maravilló, y Jesús le puso, como un hombre que, según Jesús, dice que nunca había hallado, tanta fe en alguien, ahora, un centurión, en la vida, antigua, no era un hombre, que tenía, tanta autoridad, un centurión, era un hombre, que tenía, un cargo, sobre 100 personas, si, y ese cargo, que él tenía, sobre 100 personas, a las cuales, él le decía, ven, y va, ven, y viene, entonces, esta autoridad, que él tenía, él dice, que la tenía, porque él estaba, bajo autoridad, entonces, mientras que él estaba, bajo la autoridad, del hombre, que le dio esta autoridad, él tenía autoridad, entienden, lo que está aplicando él, él está aplicando, que, alguien, me puso, en este lugar, para hacer, el trabajo, que yo debo de hacer, y yo tengo autoridad, porque alguien, me dio autoridad, y la autoridad, que yo tengo, funciona, le digo a uno, que vaya, y va, no necesito un palo, le digo a uno, que venga, y viene, no necesito, castigar a alguien, no necesito, tener una vara, en la mano, para ser obedecido, no, porque el que me puso, en la autoridad, este es el, este es el mandato, que me dio, ahora, a este hombre, le escuchaban, a este hombre, le obedecían, porque él estaba, bajo la autoridad, del que le puso, en la autoridad, ¿me estás entendiendo? Yo quiero ser así, hermanos, yo no soy día de nadie, yo no tengo, yo no sé el camino entero, yo me postro, y oro, y busco de Dios, para poder saber el camino, que tenemos que recorrer juntos, yo no sé el camino, yo no soy el camino, yo tengo que buscar, yo tengo que buscar, esta bendición de Dios, esta revelación de Dios, para, poder ser luz para alguien, vivo en un país, donde la subordinación, está exageradamente aplicada, y lucho porque, al pueblo que trato de, de guiar, puedan entender bien, este contexto, no se trata de una subordinación, aunque creo que, este hombre, centurión, entendió muy bien, lo que era, la verdadera, subordinación, este hombre, entendió muy bien, fuera, del que le había dado la autoridad, era un hombre, que se quedaba, sin autoridad, mira, yo sé que, las personas, todos luchan, y todos anhelamos, esta autoridad, todos queremos ser, la autoridad, del lugar, donde estamos, y esto es algo, que es dulce, nos gusta, queremos tenerla, y tú esto lo ves muy bien, en el colectivo, donde nosotros vivimos, nosotros vivimos en colectivos, donde, las escalas, son muy diferentes, y tú ves que, el superior, del último que llegó, ya quiere mostrar, su autoridad, no la tiene, pero quiere mostrarla, si, si le dice, al posterior, mira, ve, y no va, si, hay que coger un palo, entonces, esto es algo, dulce, es algo que tal vez, queremos, tener, aquí es donde, está el papel de Dios, cuando un hombre, no está bajo la autoridad de Dios, no sabe el camino, que tiene que recorrer, no tiene la autoridad, que Dios da, para que los demás, puedan, escucharle, cuando nuestro trabajo, con los demás, se trata de estirar la goma, estirar la goma, estirar la goma, recuerda que algún día, la goma se romperá, y te dañará, nosotros tenemos que ser personas, bajo autoridad, para tener, la autoridad, que Dios, quiere darnos, necesitamos el consejo de Dios, sin el consejo de Dios, no tenemos, ni posición, ni dirección, sin el consejo de Dios, no podemos guiar a nadie, y sin el consejo de Dios, no somos ejemplos, para nadie, tenemos que postrarnos, buscar en oración, cuál es el camino, a seguir, entonces, aquí hay dos, dos ámbitos, un ámbito es, si tú eres el mentor, tú necesitas estar bajo autoridad, para saber, cómo actuar, cómo vivir, saber el camino, saber el consejo, si, si tú eres hablado, de que alguien es tu mentor, qué bueno es que tú estés, bajo esa autoridad, que Dios te ha puesto, en esa autoridad, tú tendrás, autoridad, para dirigir, aquellos, que están a tu cargo, para aconsejar a aquellos, que te necesitan, para amar a aquellos, que te necesitan, sin esta autoridad, el mentor, no es, un mentor, conforme al plan de Dios, sin esta autoridad, tú no serás, esa persona, que Dios ha escogido, para ser, ayuda, de otro, ¿está claro hasta aquí? vale, ahora, vamos a mirar, algunos ejemplos, en la Biblia, porque aquí, estamos hablando, de, hijos biológicos, y estamos hablando, de, hijos espirituales, entonces, aquí hemos visto, dos contextos, diferentes, donde, después de muchas generaciones, si, el ejemplo es, David, tu padre, haz como él, hiciste lo correcto, delante de los ojos, de Jehová, porque hiciste conforme, David, tu padre, tú hiciste lo correcto, delante de Jehová, porque, anduviste conforme, anduvo tu padre, David, también vemos, un contexto aquí, donde, Salomón, el hijo biológico, de David, se postra, y ora, no escuchamos, su oración, no la vemos aquí, pero, a veces, el contexto, nos explica, que oro él, por eso, la Biblia, tiene, tres palabras, tiene, espacios, entre, frases, tiene espacios, para crear un contexto, un contexto, de, cuál sería su oración, lo vemos en la contestación, de Jehová, estoy seguro, que Salomón, estaba pidiendo, necesito que me acompañes, necesito que estés conmigo, que tus ojos estén, en este lugar, lo que yo, lo que yo, la casa, que yo he construido, yo necesito, que tú estés, sin ti no puedo, ayúdame, pon tu mano, y ahí vemos a Dios, diciendo, como le dije a tu padre, te digo a ti, si vivieras en integridad, el ejemplo, tu padre, tu padre lo hizo bien, ese es el ejemplo, yo estaré contigo, te acompañaré, y estaré, para siempre, aquí Salomón, no está recibiendo, una herencia, por ser, hijo biológico, tú sabes que, la fe no pasa, de generación, en generación, no porque yo, soy, el hombre escogido, perdón señor, para el lugar, donde estoy, mi hijo, será mi sucesor, y los demás, no cuentan, porque no, no estamos hablando, de esto, aquí, la palabra, que recibe Salomón, en la que recibe Asa, el ejemplo, que recibe Salomón, es David, el ejemplo, que recibe Asa, o Ezequías, es David, si, hace falta, caminar, juntamente, con ellos, Pablo, le dijo a Timoteo, yo sé, Timoteo, que tú tienes, una fe no fingida, porque sé, que, la fe que tú tienes, estaba en tu abuela, estaba en tu mamá, esto, es lo que le dijo, Pablo, a Timoteo, ahora, cómo llegó, la fe, o cómo llegaría, la fe, a la madre de Timoteo, pues seguramente, que la madre de Timoteo, si, miró a su madre, que era la abuela de Timoteo, y de la fe de la abuela de Timoteo, si, se edificó, tal vez, la fe, de la madre de Timoteo, y Pablo, cuando ve a Timoteo, le está hablando, de esa misma fe, que tuvo, tu abuelita, y tu mamá, si, le está hablando, ¿de qué? De esta descendencia, que bueno es, que hagamos lo que, Pedro le dijo al paralítico, en la puerta de la almosa, no lo tengo todo, no tengo ni oro, ni plata, pero lo que tengo, te lo doy, lo que tengo, te lo doy, que bueno es, dar lo que tienes, que tú, ofrezca lo que tienes, y en este ejemplo, lo vemos muy bien, donde, un apóstol, está diciendo, Timoteo, yo, sé muy bien, la fe que tienes, esto solo está diciendo, Timoteo, en un momento de crisis, donde le dice, aviva el fuego, tú eres, tú perteneces, no importa, que digan de ti, que eres joven, no, aviva el fuego, tú sabes, que muchos me abandonaron, tú sabes, aviva el fuego, yo sé, que la fe, que está en ti, es genuina, porque, la tuvo tu mamá, y la tuvo, tu abuelita, esta fe que está, en ti, que bueno es, que, en nuestras casas, se respire esto, que en nuestros hogares, se respire, creencia, que en nuestros hogares, se respire, sí, posición, que en nuestros hogares, se respire, estar bajo autoridad, que en nuestros hogares, se respire, esta oración, que a veces, alguno escucha, en tu lugar secreto, pidiendo, que Dios te ayude, sí, para tomar, la buena decisión, que tienes que tomar mañana, es bueno, que esto se respire, en nuestras casas, porque este es el crecimiento, de aquellos, que nos ven, y nos escuchan, esto es lo que está testificando, en este pasaje, Pablo, sobre Timoteo, le está diciendo, yo sé, muy bien, yo sé, muy bien, que a ti, te han dado, lo que tenía, conozco la fe, de tu abuela, y conozco la fe, de tu mamá, por eso, a viva el fuego, tú, perteneces, vamos a proverbios 4, ahí hay un contexto, que, me gusta mucho, este proverbio, y creo que aquí, es donde nace, toda esta enseñanza, aplicado a una vida, que vivo, pero este, proverbios 4, el versículo, versículo 3, vamos a empezar, en el 1, dice, oíd, hijos, la enseñanza, de un padre, y está, atentos, para que conozcáis, cordura, porque yo, os doy, buena enseñanza, no desamparéis, no desamparéis, mi ley, porque yo también, fui, hijo de mi padre, dedicado, y único, de mi madre, él me enseñaba, y me decía, reten, retenga tu corazón, mis razones, guarda, mis mandamientos, y vivirás, ahora, aquí, este proverbio, lo escribió Salmón, este hijo biológico de David, escribió este proverbio, y él, está diciendo, este contexto, el hijo, está, expresando, estas palabras, yo también, fui, hijo de mi padre, delicado, y único, de mi madre, él me enseñaba, y me decía, que Salomón, está hablando de David, de lo que David, decía a Salomón, mientras que vivían juntos, decía, reten tu corazón, en tu corazón, reten, mis razones, guárdame, mandamientos, y vivirás, adquieres, sabiduría, adquieres, inteligencia, no te olvides, no te olvides, ni te apartes, de las razones de mi boca, no la dejes, y ella, te guardará, amala, y te conservará, sabiduría, ante todo, adquieres sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquieres inteligencia, engrandécela, y ella te engrandecerá, ella te honrará, cuando tú, la hayas abrazado, adorno de gracia, dará a tu cabeza, corona de hermosura, te entregará, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán, los años de vida, por el camino de sabiduría, te he encaminado, por veredas derechas, te he hecho andar, cuando anduvieses, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás, reten el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida, no entres, por la vereda de los impíos, ni vayas, por el camino de los malos, déjala, no pases, por ella, aparta de ella, pasa, porque no duermen ellos, si no han hecho mal, y pierden el sueño, lee este proverbio, examínalo muy bien, aquí está hablando, Salomón, y está hablando, del consejo de David, a Salomón, este es un proverbio, donde, la verdad, lo escribe Salomón, pero yo no veo aquí, el copyright de Salomón, yo no veo aquí, el consejo de Salomón, a los que van a leer, este proverbio, porque Salomón, lo único que está haciendo, es relatar, lo que había escuchado, de su padre, entonces yo aquí, veo que Salomón, escribe un proverbio, con el copyright, de su papá, el consejo de su papá, es lo que él expresa, en este proverbio, para todos aquellos, que lo lean, aquí Salomón, está extendiendo, el consejo, de una casa, que él había recibido, de su padre, y lo está poniendo, en un contexto, para que todos, podamos entender, si, entonces, yo aquí, lo que veo, es, el copyright, es de David, David, si, es el que un día, dijo todas estas palabras, a su hijo, y el hijo, Salomón, refleja, en un proverbio, todo, lo que había, escuchado, de su papá, entonces, aquí nos está diciendo, David, tú eres mi hijo, y no importa, lo que hagas, eres mi hijo, y como hijo, biológico que eres, lo tienes todo, ¿no? Aquí le está hablando, de un consejo, que tiene que ver, con, sabiduría, inteligencia, no apartarte, no olvidarte, de lo que has recibido, hazlo, fuerte, no te desvíes, ni a la derecha, ni a la izquierda, no te desvíes, guárdalo, guárdalo bien, yo lo que puedo ver aquí, que lo que David sembró, ¿sí? trajo un fruto, en Salomón, lo que David sembró, lo aprendió muy bien, su hijo, biológico, ¿sí? Lo que David, habló, aquí lo está, extendiendo, en un copyright, su hijo Salomón, está expresando, todo aquello, que él, recibió, de su padre, todo lo que David puso en Salomón, orgánicamente, se situó en Salomón, y llegó a ser, parte de la existencia, de Salomón, los consejos, de su padre David, yo puedo ver, en este proverbio, que el padre y el hijo, se funden entre ellos, este es el consejo de Dios, en este caso, es un hijo biológico, pero en Ezequías, NASA, no son hijos biológicos, y el consejo, es el mismo, ahora, Salomón, se tuvo que desarrollar, como hombre, y aquí, él está escribiendo, como hombre, pero él, no se puede olvidar, del consejo, de su padre, que importante, es el trabajo, que hacemos, en nuestras casas, con nuestros hijos, biológicos, ellos, no heredarán, nuestro lugar, por ser hijos de él, cada uno, tiene, su vida, pero que importante, es, nuestra siembra, en nuestros hijos, biológicos, y en esas personas, que son, hermanos en la fe, de los cuales, llegamos, para muchos, llegar a ser, padres espirituales, que bueno es, entender, este, consejo, ahora, hasta aquí, está claro, si, Dios, tiene un trabajo, personal, con tu hijo, biológico, fuera, de tu presencia, repito esto, hasta ahora, hemos hablado, de lo que el padre, hace, por el hijo, biológico, o el hermano, en la fe, o, el hijo espiritual, si, entonces, hemos hablado, de esta parte, para los mentores, para estas personas, que, Dios, les ha puesto, ahora, Dios, tiene que hacer, un trabajo, espiritual, con mi hijo, biológico, donde posiblemente, si, yo no esté presente, es, Dios, hablando, a mi hijo, biológico, Dios, hablando, a mi hijo, espiritual, para formar, a ellos, para que continúen, con este legado, entonces, Dios, se quiere, entrelazar, y que, tú, como padre, espiritual, y biológico, hagas tu papel, pero, él, quiere, hacer, su papel, y el papel, que Dios, va a hacer, con tu hijo, seguramente, te lo va a hacer, en tu ausencia, él va a tener, una palabra de Dios, para su vida, él va a tener, una revelación de Dios, para su vida, si, y aunque tú le aconsejaste, espiritualmente, y él lo guarde, en su corazón, Dios, tiene que entrelazarse, en este ámbito, donde, Dios, tiene, que, actuar, juntamente, con tu hijo, y seguramente, fuera de tu presencia, yo creo que, cuando eso pasa, es cuando a nosotros, como padres, damos, saltos de alegría, amén, yo no quiero, que solo mi hijo, sea, lo que yo he alcanzado, yo quiero, que mi hijo, tenga una palabra de Dios, si, y esta sea, la que le guía, por la vida, la que le lleve, en el caminar, y yo me quiero, quedar, simplemente, como ejemplo, me quiero, quedar, como mentor, me quiero, quedar, como consejero, y quiero, que el rey de la gloria, hable, a mi casa, a mis hijos, individualmente, a cada uno de ellos, para que ellos tengan, una base, una palabra de Dios, una revelación de Dios, que esto es lo que les va a hacer, estar seguros, y confiados, en que Dios, está, con ellos, yo creo que este es el mejor momento, para ellos, y para nosotros, como padres, creo que, vemos un ejemplo, muy bonito, en la vida de Jacob, Jacob, Jacob fue un patriarca, Jacob fue, un hombre, con una experiencia terrible, en el caminar con Dios, fue un hombre que supo escuchar, la voz de Dios, un hombre que luchó, con Dios, él trató de escaparse, y él luchó, con Dios, le dijo, no te dejaré, hasta que no me bendigas, él tuvo, muchas experiencias, con Dios, Jacob, vio una escalera, al cielo, si, y recibió, una voz, de Jehová, que le dijo, estas palabras, Génesis 28, y, vamos hasta ahí, y con esto ya, voy a tratar de terminar, le dijo, estas palabras, Génesis 28, 10, dice, salió pues, Jacob de Berseba, y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol, se había puesto, y tomó de las piedras, de aquel paraje, y puso, a su cabecera, se acostó, en aquel lugar, y soñó, y aquí, una escalera, que estaba apoyada, en tierra, su extremo, tocaba el cielo, y aquí, los ángeles de Dios, subían, y descendían, por ella, y aquí, Jehová, estaba, en lo alto, de la escalera, en la cual, dijo, que Jehová, Dios, está, en lo alto, de la escalera, y habla, dijo, yo soy Jehová, el Dios, de Abraham, tu padre, y el Dios, de Isaac, la tierra, en que estás, acostado, te daré a ti, y a tu descendencia, será tu descendencia, como el polvo, de la tierra, y te extenderás, al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias, de la tierra, serán benditas, en ti, y en tu, simiente, y aquí, yo estoy contigo, y te guardaré, por donde quiera, que fueres, y volveré a traerte, a esta tierra, porque yo no te dejaré, hasta que haya hecho, lo que he dicho, despertó Jacob, de su sueño, y dijo, ciertamente, Jehová, en este lugar está, y yo no lo sabía, tuvo miedo, y dijo, cuán terrible, es este lugar, no es otra cosa, que casa de Dios, y puertas, al cielo, aquí, aquí vemos, y el contexto dice, que yo soy el dios, de Abraham, tu padre, volvemos a las mismas, aquí no era el padre biológico, Jacob no era el padre biológico, no era el hijo biológico, de Abraham, el hijo biológico, el padre biológico, de Jacob, quien era, Isaac, entonces, aquí, le dice tu padre, aunque él tenía que haber dicho, tu abuelo, yo soy el padre de tu abuelo, yo soy el dios de tu abuelo, porque Abraham era el abuelo, pero le llama padre, aquí vemos otra vez, otra figura, de la misma manera, ¿sí? una descendencia, donde hay un, una cabeza, donde hay un ejemplo, y aquí es lo que le está diciendo, ahora, Jacob, un hombre con mucha experiencia, y le dijo, de tu descendencia, yo bendeciré, tu descendencia, versículo 14, tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, y al sur, ¿quién fue José? un hijo de Jacob, ¿sí? José, fue descendencia, de Jacob, Jehová está diciendo, a Jacob, yo soy el dios, de tu padre Abraham, o de tu abuelo Abraham, y de tu padre Isaac, yo soy el dios, y estaré contigo, y tu descendencia, ya le está hablando de la descendencia de Jacob, ahí vemos, la descendencia de Jacob, o doce hermanos, uno de ellos, se llama José, y dice, que una noche, tuvo un sueño, aquí vemos a Dios, hablando, a José, sin la presencia de Jacob, Jacob no estaba, en una noche, Dios se acerca a José, y le da un sueño, Jacob no estaba presente, es más, cuando José va a decirle el sueño a su padre, ¿qué le dijo el padre? Le reprendió, me gusta esta palabra, como lo dice en ruso, dice, pabranir, uff, le estaba, Jacob, mostrando a José, ¿sí? que quien piensa, que eres tú, un sueño, donde tú vas a ser, el principal, pero tú, quien piensa, que eres, el capítulo 37 de Génesis, podrás leer, para no extender este texto, aquí ves a Jacob, confortando a su hijo, porque su hijo había tenido un sueño, de Jehová, y al padre, le costó, aceptarlo, Dios hablando, tu descendencia, nuestra descendencia, necesita, esta palabra, otra parecida, pero necesita una descendencia, esta descendencia, necesita una palabra clara, clara, y este es el trabajo, de muchas veces los mentores, tratamos de sobre explicar, el contexto bíblico, de una manera entendible, aparte de eso, los que van a ser, colaboradores, los que van a luchar, los que van a luchar, juntamente con nosotros, necesitan una palabra, los que tienen una palabra, estos no se van, estos están, aquí José recibe una palabra, y la palabra que recibe José, bueno, no sé si yo si se animó mucho, tal vez sí, porque Dios le habló, pero, el contexto, que creó esta palabra, es, el padre le regañó, los hermanos le vendieron, fue duro, lo que pasó con José, sí, no fue fácil, José se va, llega al lugar que llega, y por la palabra de Dios, llega a ser quien es, en el capítulo 50 de Génesis, el propio José, después de haber pasado, todo lo que él pasó, él dice esta palabra, a sus hermanos, él está hablando aquí, y a sus hermanos, él le dijo esta palabra, bonita palabra, le dijo, no temáis, acaso estoy yo, en el lugar de Dios, yo puedo tomar, el lugar de Dios, aquí José está hablando, a sus hermanos, y diciéndole, no temáis, acaso puedo yo, tomar el lugar de Dios, y esta palabra, José está diciendo, ha pasado, como Dios dijo, que tenía que pasar, estamos en la situación, que Dios había pensado, sí, que llegaría un día, entonces, no temáis, yo no puedo, ocupar, el lugar, de Dios, José, José fue hablado, en la ausencia, de su papá, aunque aprendió, mucho, de su padre, Jacob, él fue, movido, por la palabra, de Dios, a su vida, una noche, en un sueño, el padre, le arrepentió, pero, Jehová, estuvo, con él, y el resultado, que vemos aquí, cuál es, es, Dios preparó, a José, para bendecir, y él llegó, a bendecir, hasta, su padre, entonces, hermanos, tenemos que entender, muy bien, todo este contexto, hay mentores, hay colaboradores, hay personas, que Dios escoge, por su propia voluntad, y los pone como mentores, para salud, para otros, déjate, ser llevado, y ser hablado, para que Dios, te ponga, bajo autoridad, cuando estás, bajo autoridad, tendrás autoridad, y para los mentores, los que somos, de aquí mentores, ponte, bajo autoridad, porque, bajo autoridad, sabrás, el camino a seguir, sabrás, el consejo que dar, ¿sí?, porque tú no tienes, el camino, ni la dirección, somos, lo que la gracia de Dios, nos ha hecho, amén, que sepamos hacer, muy bien, este trabajo, en el lugar, donde nosotros estamos, y que la gracia de Dios, se acerque, una noche, o una mañana, a nuestras vidas, y nos hable, y nos hable, claro, de cuál, debe de ser, nuestro camino, así que, que Dios os bendiga, juntamente conmigo, estoy, feliz, de haber, podido haber, compartido con vosotros, gracias, gracias, Radio Luz, a las naciones, canal cristiano, de comunicación, anunciando salvación, hasta lo último, de la tierra, Radio Luz, a las naciones, suscríbete, a las naciones,